que dice Universal Pictures que va a haber tres es una especial de los juegos de alambre sin saco parte 1 y no se despeguen de esta transmisión Kowalski, Rico, Cabo, Skipper Aparte de hacer actor de doblaje, has hecho a Heimdall en Thor, Superman Es correcto Skipper En Harry Potter también hiciste una voz a uno de los profesores de hechicería, sí, soy la voz de Bolívar Trask, el doctor que que tuvo un papel importantísimo en la última entrega de X-Men Soy el oso polar en la brújula dorada, Jurek Varnison Soy también La hermanastra fea de Shrek ¿Cómo habla de la hermanastra? Ay, encantador, es una cosa tan especial No sé por qué no eran esos personajes Este... Este año fue un año particular porque hice muchas películas Soy la voz de Blade, el helicóptero que le ayuda a Dusty en planes a ser bombero Y tiene... Te encanta Y me encanta el aeromodelismo y la aviación, me encanta Y fue un agasajo triple hacer esa película Vino también la entrega de Mr. Peabody and Sherman Y hago este general griego que es Agamenón, ¿no? ¡Huele mi victoria! ¡Huele mi victoria! ¿No? Este... Es de verdad hilarante, hilarante ¡Huele mi victoria! ¡Huélela! ¡Oigan! ¡Eso es mío! Te dan frases que a nosotros se nos quedan Sí, sí, claro, claro Eh... No debería fumar, señorita Lane No, de Superman Superman Eh... Hay infinidad de... La riqueza de los personajes, ¿no? Bambi Un príncipe El papá Despierta antes que el bosque El papá de Bambi, ¿no? En Bambi 2 Personajes entrañables que se meten a través de la piel Y cada uno tiene su lugar, su momento Su personalidad Los construí en algún momento Y... Y son parte... Son parte tuya, ¿no? Eh... Los haces... Los haces propios, pues Porque tú les... Los tienes que encarnar de cierta forma Para poder darles voz Y... Y de verdad te conviertes en ese... Hermoso venado El gran príncipe del bosque Para ser el papá de Bambi, ¿no? O te conviertes en... En un chaparrito Que es Skipper O te conviertes en diferentes personajes, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Aquí... Llévele, llévele Venados Pingüinos Osos O sea... Para todos Soy... El pastor alemán delgado En la película Beverly Hills Chihuahua, ¿no? Ah, cierto, cierto Entonces aquí... Lo que guste Llévele, llévele venado Le manejamos lo que es el venado El pingüino El oso El perro, ¿no? Pero... Llenar la voz De un oso polar Recuerdan la película Hay una escena maravillosa Donde él quiere recuperar su armadura Porque es un guerrero Y anda buscando en el pueblo su armadura Y le quieren disparar Y se para solamente en sus patas traseras Es un oso hermoso De más de tres metros, ¿no? Cómo le pones Y cómo llenas la voz De un oso de tres metros o más, ¿no? Entonces... Recuerdo que me dirigió Ricardo Tejedo Estupendo director y actor de doblaje Que es la voz de Alex El León, justamente Lo trabajamos para llegar Al tono del oso Para doblar a Jorick Parnison Y era el trabajo en los pulmones Pero mucho trabajo en la garganta Entonces... De veras me metí A la cabina Un tarro así de agua Para estar lubricando Y lubricando Y lubricando Y estaba tomada y tomé agua Para que las cuerdas estuvieran lubricadas Lo suficiente todo el tiempo Porque todo el trabajo es en la garganta Muy cansado Muy difícil Y... Al final quedó un trabajo Bueno, al avance en boca propia Es vituperio, ¿no? Pero... Se los digo de verdad Porque me da mucho gusto Quedó un trabajo maravilloso Porque en Los Ángeles Mezclaron mi voz Con gruñidos de un oso verdadero Le dieron un poquito de ajuste En ecualización a mi voz Para que se escuchara un poquito más grave ¿No? Todavía un poco más grave Entonces quedó el oso maravilloso Porque... De pronto entre mi voz Se oyen... Exhalaciones y gruñidos de un oso real Y... Es un personaje súper rico Es la era del agua Estoy en deuda Voy a servirte en tu campaña Hasta que yo muera O tú Hayas vencido Regresando ya a lo que es este... Los pingüinos de enmagasar la película Ajá ¿Cómo recibiste esta noticia De que los pingüinos iban a tener Ya una película propia? Y vaya que se tardaron en hacer la película Bueno, realmente nosotros recibimos esa noticia desde hace mucho Hace... Más de dos años Te podría decir que tres años que sabíamos de esta película No podíamos decir nada Hay muchas cosas que por la naturaleza de nuestro trabajo No podemos decir ni adelantar Eso también Sí Porque... Y se entiende Generar es un conflicto ético Y... Y no puedes develar el pastel Porque es un respeto a tu cliente ¿No? Llámalo... Como sea... Fox, Disney, DreamWorks ¿No? Te debes a ellos Y es un... Es un deber tácito De ética Pues guardar La secrecía de los proyectos Ellos en su momento sabrán Cuando y por qué develarlo Entonces no podemos decir nada Después vino la serie Y bueno... Fue un agasajo Porque... Grandes escritores Hacían una historia prácticamente de nada De cualquier cosa Te hacen una historia tan graciosa La magia de la serie de los pingüinos Más que de los animadores Yo me atrevería a decir que es de los escritores Porque... De verdad... Cosas muy graciosas Muy simpáticas Y aguantamos Y aguantamos Y aguantamos Porque muchas veces del plato a la boca se cae la sopa Y tú sabes que... Hay proyectos incluso que... A veces se están ya rodando Y el proyecto se cae Y lo cancelan Aguantamos, 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 aguantamos Hasta que... Se hizo oficial Nos llegó ya... Salió el avance En internet De la película de los pingüinos Que de hecho ustedes primero doblan el trailer Y ya después les llega la película Es correcto Es correcto Doblamos primero el trailer Y luego ya nos llegó la... El material Los rollos de la película Y... Pues nos dedicamos a doblarla Y fue un gran agasajo Porque... Ya tenía yo... Varios meses sin hacer a Skipper Desde que terminamos la serie Pasó bastante tiempo hasta la llegada de la película O hasta la llegada del trailer Y recuerdo justo la emoción Y la... La sensación Y el sentimiento grato De volver A grabar Skipper oficialmente ¿Sabes? Porque grabó Skipper Para felicitar a un sobrino O al hijito de un amigo O en el ringtone de un conocido Etcétera Pero oficialmente Para material oficial De... De... Dreamworks De Skipper Tenía mucho sin hacerlo Entonces fue muy grato Reencontrarme con él Con el personaje Y hacerlo otra vez Era emocionante ¿Y cómo percibes el... La emoción de los fans? ¿Qué te han dicho los fans Sobre la película? La... Porque incluso también con este doblaje Tienes el peligro de... De... No volver a ser Skipper ¿No? A lo mejor... Es correcto Es correcto Sí, los personajes Como las cuentas de publicidad No son tuyas Porque también es locutor Tienes hoy la bendición De hacer... Lo que haces De prestarle tu voz A... Tal vez personajes Pero nada más ¿No? No son tuyos El día de mañana Los intereses de la compañía Cambian... Eh... Etcétera Y... De pronto te iba a decir Dejan de ser tuyos No, nunca lo fueron Tienes la bendición De hacer lo que haces Y de grabar lo que grabas Pero nada más Así que... Enjoy the ride Disfrútalo mientras dura Y... Es... Es interesante Ese devenir de las cosas ¿No? Pero... Pues hoy estamos aquí Estoy contento de hacerlo De... De que la compañía Que haya ese respeto mutuo ¿Sabes? De mí hacia la compañía De la compañía Hacia mí Que de verdad... A toda la gente de Fox Yo no tengo más que agradecerles Y enviarles un abrazo gigantesco Porque... Los han tratado a cuerpo de rey Con un respeto increíble Eh... Maravilloso ¿No? Y los fans es una ebullición Aprovecho para decirles Síganme Les suplico Síganme Únanse a esta comunidad maravillosa En Twitter Arroba Mario Arbizu Me tomé... Iba yo a un evento De publicidad Del Círculo Creativo Eh... Un evento que hace Circofilms Aquí en México Y... Requería ir de etiqueta Entonces me puse mi smoking Y me tomé una foto En un espejo Allí en su casa Y... Uno de los fans Gratamente Porque alcanzaba a salir en el espejo Mi mano con mi celular Tomando la foto El selfie ¿No? En el espejo Pero gratamente uno de los fans Uno de los chicos Tomó esa foto Borró mi celular Y me puso una bolsa de Cheesy Dibbles Que es lo que sale en el trailer Que son los chetos Bueno, las papitas estas de queso Un cheto Que comen los pingüinos y les fascinan Y fue súper grato Ese tipo de detalles son invaluables No tienen precio Y... Los fans te sorprenden Te llenan de cariño No hay mejores promotores de tu trabajo Y de tu carrera que ellos Yo los llevo en el alma De verdad me encantan Los adoro El día de mi cumpleaños Me regalan cosas Me escriben cosas maravillosas Algunos me... Me editaron un video especial Es invaluable Es invaluable Y están muertos locos Hay una ebullición tremenda ¿No? Por la espera de pingüinos Bendito Dios en toda Latinoamérica Bueno, aquí en México también ¿No? En Estados Unidos Una gran gran respuesta Una gran gran respuesta Una gran expectativa Y... Y entren también a mi Facebook Que es Mario Arbizu Vos Busquen Mario Arbizu Vos Van a reconocer ahí Porque tengo su servidor Y en el back está Superman Está Heimdall Y está Skipper Obviamente Todo esto que ya dijiste Sobre el respeto Que tienen las distribuidoras Con ustedes ¿No crees que en ocasiones No se les da el reconocimiento Que se merecen? Por ejemplo A los Star Talents Ajá Que son gente Que sale en televisión En radio En cine Ajá Ellos si ponen Fulanito de Tal en la voz de Se me ocurre Diego Luna Ya, claro Pero ustedes no Bueno A ver Yo creo que hay que ponerle Un contexto Justo y real Es una estrategia Mercadológica Si yo te digo En este momento Adal Ramones Tú conoces su rostro Su rostro Viene a tu mente En este instante Si yo te digo Omar Chaparro Su rostro viene En este instante A tu cara A tu mente Perdóname Pero si yo te digo Víctor Moctezuma Estoy inventando nombres Para no quemar A ningún colega Ni nada Si yo te digo Martín González Méndez Pues, qué gusto ¿No? No sucede lo mismo Ergo Si en un póster De una película Dice Doblado por fulano de tal Bien ¡Uh! ¿Quién es? No sé Es la naturaleza De su trabajo Ellos hacen televisión Hacen cine Su rostro está hilado A un hombre Entonces en el proceso De mercadotecnia Si la gente dice ¡Ah! Porque los ubican Perfecto Fulano va a ser la voz En la nueva película De no sé qué Eso genera una expectativa Y la gente va a verlos ¿No? Como puedes ver En ningún momento He hablado de reconocimiento No tiene que ver con el reconocimiento Las compañías No reconoce nuestro trabajo Ha habido infinidad De películas Que no han sido dobladas Por Star Talents Y son exitosísimas Madagascar ¿No? Pero hay que equilatarlo Hay que Yo siempre digo Y se los he dicho A mis colegas En el mejor de los afanes Con todo el cariño Hay que tener mentalidad Abundancia No escasez En la mentalidad Abundancia es Hay mucho Hay para todos Todos cabemos Y la mentalidad De escasez es Hay poco Y lo poco que hay Lo quiero para mí Y es donde entran Esos pensamientos negativos Yo pienso que Hay que pensar positivo Todos cabemos Amamos lo que hacemos Seamos felices Por ello Y todo lo demás Viene en consecuencia Oye que ahora va a doblar fulano Y tal Ah que grato Que bueno Fíjate que tan padre Será nuestro trabajo Que muchos de los actores De las televisoras Quieren hacer doblaje Ya claro Tú dirás Tú dirás Digo No hay para la casa En las domas Pero Pero es hermoso ¿No? Hasta los actores Que salen en la tele Quieren hacer doblaje Por ejemplo En el libro de la vida Lo voy a quemar Ya lo mencioné una vez Tuvimos a actores Reconocidos Sandra Echeverría Diego Luna Y al fin No sé si Yo creo que ya la viste Ya claro Al final de los créditos Ubicas cuando te ponen La silueta Del personaje Ajá Y el nombre del Star Talent Es correcto Pero fácil fue Un minuto Que duró ¿El de quién? Que fueron puras siluetas De los personajes secundarios Y ni un nombre De una Bueno Sí, mira Es cierto Es cierto Hay cosas que notas Que dices Bueno, a la compañía Le hubiera costado lo mismo Claro ¿No? Eh O no Te voy a decir por qué Diego Luna Sandra Echeverría Lo hicieron en inglés O sea, en español Y en inglés Claro Generar toda la animación De los De los Del elenco de una película Al final Si quieres cambiar algo Te cuesta más dinero Ese mismo Ese Ese Tiro que viste Al final De los créditos De la película Si lo hubieses visto En un cine En inglés En un cine de Estados Unidos Te hubiera corrido La misma escena Igual Excepto Al final La lámina Donde vienen Los actores Del reparto de doblaje Pues Hay que entender Que la fábrica de sueños Y las buenas intenciones Por supuesto están Disney Fox Sony Dreamworks Quieren hacernos vibrar Quieren tocar nuestro corazón Llevarnos mensajes lindos Si, si por supuesto Pero es un negocio Es un negocio Es mucha gente Que come de ahí Y vive de eso Bueno, incluidos nosotros Que somos Al final Parte de los Eslabones de esa cadena ¿No? Ergo Pues quieres hacer Lo mejor que hay Con cierto presupuesto Y una proyección De las ganancias Etcétera ¿No? Es que ganan mucho dinero Bueno, ¿cuántas películas hay Que le invierten Diez millones de dólares Y recuperan uno? Hay que ver eso también ¿No? Y en contrasentido Te puedo decir Que fue súper grato Ver Ir al cine A ver Bambi 2 Y ver Al final El gran príncipe Mario Arbizu No en la última lámina De todo El scroll Y que son como 3 segundos Nada más Y lo mismo pasó en Planes Final Rescue Es lo que te iba a comentar Disney ya está como que agarrando Esa tendencia De que acaba la película Y en los créditos iniciales Poner el nombre Maravilloso Pixar también Maravilloso Disney Pixar también lo ha hecho Exacto De veras un gran agasajo Te agradezco muchísimo A la compañía Disney Por este reconocimiento De ponernos ahí De darnos ese crédito De verdad maravilloso Muy grato Está Consuelo Duval Erick Estrada Tu servidor En fin Y yo creo que sería padre Sería bonito Que las demás distribuidoras Tomaran ese aspecto Digo La magia del doblaje Es que conocen tu voz Exacto Si porque Es que pareciera Que sea contentillo No Si no lo hacen Es porque no quieren No de verdad Es un tema Al final también De dinero De recursos De presupuesto Y claro Que si lo pueden hacer Pues estaría genial Hablo por mi Hablo creo Por mis colegas Si lo pueden hacer Maravilloso Y yo lo he notado Te decía lo de la magia del doblaje Conocen tu voz Pero cuando ven tu rostro Dicen Ay ¿A poco él es el que le hace la voz? Exacto Yo me lo imaginaba de tal forma O luego yo cuando les digo a mis amigos Aparte de hacer esquiper Hacen los anuncios Digo De un canal de televisión De un canal de televisión en toda Latinoamérica De dos estaciones de radio en Paraguay Otra estación de radio aquí en México El Grupo Radio Centro Infinidad de marcas Cartoon Network Cartoon Network Renault Fábricas de Francia Fábricas de Francia Detergente 123 Ferrero Rocher Maseca Danone Danet Soy la voz de The Home Depot Para la Unión Americana Y sus territorios En español The Nationwide Insurance De seguro Sura En México Y Latinoamérica En fin Este A la par de hacer doblaje también Y es Es de verdad fascinante Nada vale más la pena Que dedicarte a hacer lo que más amas No hablo solamente de la locución Y del doblaje Hay Quien es chef Y de verdad es Extraordinariamente feliz Siendo chef Porque es su gran pasión Y al final yo creo que Todos deberíamos dedicarnos A hacer lo que más amamos Porque Se acaba el tablo El trabajo Como ese precepto Que tenemos Que si no es De verdad una friega No es trabajo Y no El trabajo al final Es a lo que le estás dedicando Tu vida Y si es algo divertido Y que te apasiona Que mejor Yo creo que así es como debe ser Cuando Tú doblas a Skipper ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Alguna dificultad con Skipper? No Nunca 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 Y con los otros personajes Bueno ya nos hablaste De Te hablé de Yorek Te hablé de De algunos otros Pero Superman No sé Personajes muy ricos Personajes entrañables Hay algunos personajes Que batallas para encontrarlos Algunos personajes Algunos personajes que Echas a andar tu Tu expertise Tu Todo lo que has aprendido En acting En actuación Tu experiencia Mi experiencia en teatro por ejemplo Y el rollo Y estos personajes Que de pronto De veras es difícil encontrarlos Hay unos que son muy fuertes Inmediatamente Desde que lo ves Y lo escuchas Por supuesto Este personaje Llevo a la voz así ¿Con quién no batallé? Con Agamemnon De Mr. Peabody and Sherman ¿No? ¡Vuelve mi victoria! Este Rápido Un match El timbre de mi voz El rollo El raspadito Rápido Uno de los personajes Que me costó trabajo Encontrarlo Fue En la película de Wrecked Ralph Ralph el demoledor Este luchador Del videojuego ¿No? De Street Fighter Ruso Enorme Fortachón O sea Tenía fuerte hasta el dedo Meñique ¿No? Sanguía Entonces Voy al estudio Corremos la escena Entonces Lo empiezo a buscar Inmediatamente empiezo a buscar Y no lo encuentro ¿No? Y Me voy a la bodega De mi cabeza Y empiezo a jalar cosas Y no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Entonces ¿Pero tú pones cara de qué? ¡Ja, ja! Por supuesto ¿No? Me lo pones otra vez Y me lo vuelvo con el ingeniero Y lo empiezo a ver Y digo ¡Ay, caray! Ok Pues sí, el monote Obviamente La voz pesada Porque es un mono ¿No? Pero no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Entonces Fíjate él Fíjense el patrón Yo soy de Chihuahua Yo nací en Ciudad Cuauhtémoc Que está a 100 kilómetros de Chihuahua capital Y es donde están los Menonitas Es hacia la sierra Entonces Lo veo Y le oigo el acento Y me lleva Dije Ok, este cuate es de Europa del Este Ok Europa del Este ¿Qué tengo de Europa del Este? Dije ok Bueno Alemania Entonces Me fui A un recuerdo de mi infancia Cuando llegaban los Menonitas A la casa Yo era un niño Y le tocaban a mi mamá Oiga señora Buenos días Porque ellos hablan español con acento ¿No? Su lengua materna es el alemán Buenos días Venimos a ofrecerle señora Tenemos el queso La crema Tenemos Varios productos Que quiera Tenemos para usted ¿No? Entonces empecé a agarrar El habladito este De Cómo hablaban español con acento Los Menonitas Y luego me transporté A Europa Pero un poco más al Este Más al Este Más Más ruso Entonces empecé a marcar un poco las R Porque si era casi transilvánico ¿No? Pero no era mi intención Era darle un toque ruso Pero entonces Ya está Que estaba yo en eso Que en este acento Y la R marcada Para que fuera un acento ruso Esta voz que oís ahora Estaba flaquita Para hacer a Zangief Entonces empecé a darle tono grave Como estoy hablando ahora Para que hablara Zangief Entonces podía destrozar cráneos Como uvas entre mis rodillas Y así fue como construí a Zangief ¿No? Esas cosas de De encontrarlo Lo busqué Lo busqué Lo busqué Lo busqué Papi Tú eres mío Vámonos Yo destrozaba cráneos Como uvas Entre mis rodillas Y me dije ¿Por qué eres siempre tan malo Zangief? ¿Por qué no puedes ser como los buenos? Luego llega Momento de claridad Si Zangief es bueno ¿Quién destroza más cráneos Como uvas entre rodillas Y dije Zangief Tú eres malvado Pero eso no significa Que seas malo Es toda una construcción que ustedes como actores de doblaje tienen que hacer. Así es, sí, 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 el doblaje es una especialidad de la actuación. Tú ves que el doblaje se hace en un entorno como este, donde hay un atril, un micrófono, un sistema de grabación, y en un entorno idéntico se hace la locución, pero son muy distintos, son muy distintos. Entonces el trabajo de locución es, si lleva acting, matices, intenciones, es labor de venta al final, llévate el nuevo Renault Clio, ¿no? No sé, fábricas de Francia, qué gusto verte, etcétera. Deberían de ver las caras de los de aquí. Seguramente están igual ustedes allá viéndonos. Pero no se compara a la necesidad del acting, del performance que tienes que hacer cuando haces doblaje. La calidad de las intenciones, los colores, las tonalidades, es otro tipo de trabajo totalmente. Son como tus hijitos. Cuando eres padre, el que es padre lo entenderá. ¿A cuál quieres menos? ¿A cuál quieres menos? ¿A quién dejó fuera? ¿A Skipper? ¿A Superman? ¿A Jorek Bernison, el oso polar? ¿A Zangief? Después de esta historia que te cuento, ¿cómo lo encontré? ¿Lo dejó fuera? Es muy difícil. ¿A la hermana estrafea de Shrek? ¿A quién dejó fuera? ¿A Agamemnon? ¿A el doctor de X-Men? ¿O a Blade, el helicóptero que le enseña a Dusty a ser bombero? ¿En una película tan hermosa como Planes 2? Es muy difícil. Es muy difícil. Hay personajes más exitosos que otros. El que sin duda está en el pináculo y es el que la mueve, es el jefe. Es el jefe Skipper. Y la gente lo pide. Y la gente lo pide y los fans me escriben. Pero no necesariamente es el que más quiero. Es que no quiero menos a ninguno. Es difícil. Y te digo, también otra de la magia del doblaje, otra cosa, es que la voz se queda en nuestra memoria. Sí. Dicen, ah, ya está. Luego estoy viendo una película y digo, esta voz como que ya la escuché en otro lado. Y empiezas a pensar, ¿quién, quién, quién? Ah, pues Skipper. O, ah, Superman. Sí, qué increíble, ¿no? A mí me pasa. Estoy viendo una película y digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es de mis colegas? ¿Quién es? Claro. ¿Quién es? O incluso la estás viendo en inglés y dices, ¿este actor dónde ha salido? O esta actriz, ¿no? Y en mi caso particular, no me quedo en paz y no puedo seguir disfrutando la película hasta que no me acuerdo dónde ha salido. No me odian por eso. Una anécdota que tengas sobre la película, no sé si ya la grabaste, la serie o Madagascar, algo. Una anécdota interesante. Pues tenemos varias, como esta que te contaba la Capitana Dubois, como se nos han ocurrido cosas al vuelo. Y pues de esta película en particular, mira, vivimos momentos maravillosos de mucha risa, de mucha risa. Y no están nuestras risas grabadas, obviamente, en el doblaje. Pero se van a dar cuenta de los momentos tan especiales, tan particulares, las frases, expresiones que tiene de novedad esta película. No las voy a develar porque ¿para qué les develo el pastel? No, hay que verla. Vayan, 18 de diciembre en salas de cine. Estoy seguro que la van a disfrutar y se van a divertir como nunca. A todos mis amigos de Playcam, les mando un abrazo bonito y gordito, muchachos. Sonrían y saluden, baquetones. Sonrían y saluden. ¡Ah! Y vayan a ver la película. Vayan a ver la película. Yo soy Daniel, aquí con Mario, en las cámaras Giovanni y Karime. Nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Los pingüinos de Madagascar, de DreamWorks. Así me gusta. A trabajar, chicos. 400 metros. 300 metros. Excelente. Es claro lo que tenemos que hacer. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Esto me gusta.